Hemos aprobado un proyecto importante para la región de Los Ríos, para sus localidades rurales, para los pequeños poblados, los villorrios y los no tan pequeños también que tienen sectores aislados. Sobre todo para la comuna de Corral, que tiene unos pocos taxis, da lo mismo si son dos, tres o cinco taxis, el punto es otro. Que en los sectores rurales o en aquellas ciudades donde la topografía es difícil, la gente cuando tiene que llevar su mercadería de la compra del mes, el quintal de harina, o vender un producto, o llevar al abuelo o al adulto mayor, o trasladar a un enfermo, no lo puede hacer en un taxi, que no es capaz de entrar a un sector rural por el mal estado del camino, por el barro, por las pendientes, por las curvas, o como el caso de Corral, sencillamente por su difícil acceso. De tal manera que ayer, cuando el proyecto que se presentó en la sala y se discutió en la sala, y se aprobó en la sala, era solamente para caminos rurales, solicite expresamente que se incorporen aquellas ciudades o aquellos caminos o aquellas calles o aquellos sectores que estando dentro del plan regulador también pueden tener esta excepción en la ley de tránsito que solamente hasta hoy se autoriza para llevar pasajeros a través de los taxis o los colectivos. La posibilidad de incorporar vehículos de doble tracción o camioneta para el transporte de carga y de personas le va a cambiar la vida a quienes definitivamente tienen esta incomodidad y este problema hoy día. Creo que ha sido un buen proyecto y ha sido una buena indicación en favor de los sectores rurales y de la comuna de Corral. Gracias por ver el video.